hola chicas de youtube en esta oportunidad voy a mostrar la canasta del pedido de 14 de violeta en este día de la madre así que bueno espero les guste voy a mostrarles el diseño hermoso miren el diseño que tiene súper lindo en inglés y vamos a ir mostrando cómo se ve por dentro me voy a ir parando voy a mostrar la parte de adentro que se ve así y vamos a mostrar la parte de los costados que se ven así es bastante chiquito acá tiene los bolsillos y las manijas vamos a ir dando más o menos así yo lo voy a mostrar más o menos este como puedo bueno acá tiene las manijas y esto estaba roto pero es un bolsillo la verdad la calidad me gustó no lo recomiendo me gustó el diseño me pareció bastante chiquito pero bueno seguramente guarde no voy a guardar cosas no es que no voy a guardar nada pero bueno nada es para que vean más o menos lo que yo recibí esta campaña y vamos a ir mostrando otras cosas y que esto no me quiero olvidar porque siempre me olvido que es este bol rojo es un bol de división puedes poner lo que quieras cereales lo que no me gustó mucho de esto es que a la hora de apoyar en las patitas que tenía una sola y es como que me parece como que tiene que esto tendría que ser más firme además de más grande pero bueno por el precio salía 60 pesos creo yo compré uno por las dudas porque tenía ese temor de decepcionarme no me decepcionó lo único es esto no la parte de abajo me hubiera gustado que sea un poquito más firme pero bueno acá tenemos esto también lo mostré en otro vídeo que no lo usé todavía es un rayador manzana no sé si voy a rayar otras cosas no sé qué hacer con este rayador porque yo lo compré y así apurada pensé que era otra 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 cosa que confundí pero bueno nada voy a seguir intentando de usarlo a ver qué onda el que sí también voy a seguir usando a ver qué onda es este apoyo celular de caritas yo ya vi los folletos bueno esto supuestamente enrolla saca el cable acá pones lo que sería el cargador de capos de celular yo ya vi el folleto y todo pero lo voy a usar más que nada para otra cosa para apoyar otras cosas así que bueno vamos a ir redondeando el vídeo y vamos a pasar por lo lo que es el maquillaje vamos a ir mostrando primero es el labial alegro con glitter yo me elegí en esta oportunidad el azul ahí se ve súper súper brilloso súper lindo todo lo que quieras de jian jian creo que se dice pero lo malo de esto es que al aplicarse más incómodo cuando lo pones arabia voy a mostrar cómo se ve en la mano pero yo tendría que poner manteca de cacao o algo porque hacer el glitter queda bastante incómodo en los labios ves que es súper brilloso y bueno a mí mucho el glitter no me gusta y me esperaba algo de eso así que son cosas que pasábamos a pasar con esto que sí lo recomiendo me encantó que es la barra cicativa de clear face súper recomendada que cierra los poros la verdad que yo tenía una de tisú no me gustaba nada era súper oscuro el color y no me hacía nada la tuve que tirar pero en esta oportunidad esta sí me sorprendió yo me la puse a mí me suelen salir muchas cascaritas al costado de la cara encima yo me toco me vuelvo a tocar bueno tengo un problema de lo que me hacía hace años y con esto me lo soluciona más que nada cuando salgo que no quiero que se me vean los poros se me cierra y no se me nota tanto y me pareció bárbaro lo súper recomiendo y acá por último tenemos este glitter sombra glitter que esto es para la cara y para el cuerpo y para el pelo por eso solo para lo que quieras eso es una así con glitter yo me elegí el tono pink que sería el rosado lo malo de esto es que es súper pegajoso y es cremoso pero la verdad es que para la cara queda genial si le querés dar un tono de brillo a tu cara yo lo usé en la cara yo soy blanquita me quedó fascinada ahora voy a mostrar cómo queda en la mano acá tenemos lo que sería el labial tenemos mucho no se notan los brillos y tenemos la barra cicativa más o menos ahí vamos a ir mostrando vamos a ir pasando con lo que sí me encantó que es este dúo colonia capricho es súper dulce la verdad me encantó lo puedes usar para el cuerpo para lo que quieras la verdad es la primera vez que tengo una colonia y quería que sea de esta marca porque me encantó el diseño el frasco todo yo no sé que era un desodorante pero la verdad es que trae bastante poco pero a mí me va a durar porque yo no suelo usar estas cosas y lo súper recomiendo súper dulce así que esto está en mis recomendados después lo que sí mucho no me convenció es este esmalte silky de alta duración me gustó el tono el color todo lo que quieras acá está el tono que creo que es el pink a ver si se llega a ver ahí creo que dice número 2 no llego a ver bien pero bueno salta mucho lo que sería el tema de las uñas yo me lo puse 2 o 3 veces y me saltó bastante las uñas así que no me gustó mucho eso pero lo voy a seguir usando obviamente el que tengo las uñas es de tisú y es este es de color glam y está enfocando el tono dice glam perlado creo que 7 dice el tono 7 no veo muy bien pero esto yo pensé que cuando lo compré pensé que era tipo color blanco y resultó que es como un brillo no más pero me encantó la verdad lo que sí cuesta una banda sacarlo si no tenés un buen desmaquillante cuesta esto no tiene nada que ver con violeta pero lo quería mostrar porque como lo tengo puesto en las uñas y vamos con el microgránulos este que lo usé una vez sola no puedo dar mucho detalle esto es súper suave supongo que será pero a mí los de tisú me hacían arder así que vamos voy a intentar con violeta y cuando lo vaya usando voy a dar mejor opinión es suavecito así que el que sí puedo dar un poquito más de opinión es la marca mask de limpieza profunda es más chiquito pero es como una mascarilla secativa yo tenía una así pero de tisú y me arredía venía en un pote grande y me arredía un montón así que lo tuve que dejar y creo que lo voy a reemplazar por esta violeta porque me encantó y la recomiendo igual la tengo que seguir usando no puedo hacer mucho vamos a pasar con la colonia de bubu el osito que no lo había hecho en el vídeo anterior me había olvidado cuando lo hice con mi nena así que bueno se ve así súper rico yo lo vi gracias al vídeo de jazmín que les voy a dejar abajo su canal lo vi gracias a ella y me iba a comprar el osito perdón el de gatito pero al final bueno ahí está con los stickers más o menos se ve así chiquitito ay perdón pero tiene un olor a jazmín riquísimo a mí no me gusta el jazmín y la verdad me sorprendió ahí está la cajita hermoso y bueno en la próxima campaña me voy a pedir el gatito obviamente pero si se los re súper recomiendo vamos a mostrar estos cucharitas pasteres salían cuatro súper duras súper recomendadas 470 pesos y se las recomiendo creo que no me falta nada así que ahora vamos a pasar por la revista que tengo acá ya la revista que es de la campaña 16 la 15 yo no la no me la trajeron así que ya cerró voy a pasar esta vamos a ir pasando tenemos de oferta a 100 pesos los labiales cremosos me pedía el pink elegante este creo que este creo que es de la marca alegro igual que estas estos esmantes a 100 pesos también de la marca alegro tenemos estas sombras estas no son con glitter estas son mate y con destello yo me pedí en negro y en blanco a 80 pesos vamos a seguir pasando los de niñadores de labio y para ojos me pedía el negro estaban a 90 pesos tenemos los denis a 120 la crema milk a 170 otra crema para manos a 100 pesos estos están creo que se llaman y esto es un shop de creatina a 140 y a 100 pesos tenemos estos desodorantes a rolón que yo no uso están a 140 de oferta tenemos brochas esponjitas tenemos este nuevo tono coral de la marca silky de la marca silky perdón después tenemos acá también de la marca silky estos labiales líquidos me pedí este nunca probé dice que es mate y este es metálico pero yo me quiero comprar este yo me lo encargué así que vamos a ver nunca probé acá tenemos este que me lo pedí en estas campañas mucho se repite así que se repiten las cosas así que bueno acá está el que yo me pedí creo que es este tono si no me equivoco si es este o este no sé bueno uno de estos se da y más o menos un poquito más chiquito de lo que dice la la revista y acá estaban a 200 yo lo pagué 150 aumentaron 50 pesos tenemos máscaras y labiales tenemos sombras de colores oscuros tenemos bases tenemos más maquillaje tenemos esta que acabo de mostrar recién la limpieza la limpieza profunda que todavía la tengo que reseñar bien porque todavía no la probé pero es como una arcilla la verdad que es más chiquita que la que la revista también tenemos la de antiedad y para otras cosas tenemos esta la trigente que está a 200 y esta a esta es una máscara cicativa a 180 que también las quiero probar tenemos el jabón esfoliante ese no sé cómo serán chicas si alguien aprobó el astringente y la máscara le puede decir en los comentarios acá tenemos la crema de vuelta milk más perfumes de diva otros perfumes más perfumes más perfumes para hombres supongo si más perfumes acá tenemos de vuelta las sombras que me yo tengo esta esta verdad la rosada esta creo que el mismo precio eh las de glitter tenemos esta que yo me la quiero encargar pero está un poco asalado también crema enjuague champú para los chicos tenemos acá pasamos por la ropa ropa interior quiero este top que está 260 es talle M tiene varios talles pero yo con el tema de la ropa no sé por qué es que capaz me va más grande y yo no es lo mismo acá tenemos eh portas cosméticos a 200 15 250 quiero este el de lunares yo tengo mucho por la cometa no lo voy a pegar tenemos la parte de billú tenemos la parte del hogar que tenemos estos nuevos colores pasteles a 70 pesos a 70 pesos y el otro a 60 tenemos para papas también la oferta 60 pesos tenemos esto esto es para el helado y las cucharas también la oferta que los pedí y tenemos estos untadores estos también a 60 para cocina ensaladeras pasamos más por la parte de la cosa parte de las colonias tenemos acá estos que estos que están súper lindos colores pastel también esto no sé si será todo el combo a este precio y tenemos este que me lo encargué que es para es para apoyar esto pero yo lo voy a usar para otra cosa igual están tipo 200 y pico está bastante calo yo me lo pedí igual tenemos creo que me pasé una página es muy difícil por la mano gente tenemos el mate este mate está 140 color pastel tenemos más tazas tenemos estos botellazos a 80 60 estoy esperando al león así que no me lo encargué me iba a encargar este pero me parece medio chiquito tenemos más cosas este también me lo quería encargar 300 y pico organizador de baño todo color pastel tenemos acá la canasta de vuelta vuelvo a salir tenemos este que me lo encargué y tenemos esto también para baño tenemos estas cajas que me la encargué para más que nada para apoyar cartas y eso y esto también me lo quería encargar para poner en placar súper lindo tenemos más colonias digamos esto para tenemos esto a 200 y pico bastante salado esto es para poner la ropa interior dice que es para lavar pero yo lo voy a usar para ponerlo nomás y acá está 130 y acá está 130 este también podría encargarlo esto es lo que tengo yo que acá dice te explica acá pero yo bueno para mí no sirve para nada me voy a encargar esto este es de Fante y también esta es la ballenita ese sí me lo voy a encargar estos vasitos para niños más vasitos para niños yo lo compré yo a mi nena así que le compré un vaso y tenemos esta que acá no entiendo porque yo me la encargué a 100 pesos y dice que si compras uno de los productos 100 pesos así que voy a borrar porque no sé dónde está el producto me tendría que fijar este es un ejercizante yo tengo jabón líquido pomelo me encanta el olor a pomelo me fascina así que bueno acá tenemos calcio color me pedí el vía latia yo le preguntaba a las chicas 170 si era blanco porque digo si no llega a ser blanco blanco como quiero yo potente me pego un tiro por eso les pregunté si era blanco aunque vi en el en otros canales en un canal de una chica que lo veía medio que no era blanco era medio un blanco medio opaco acá tenemos cepillos bueno y terminamos con este berlín es un perfume para hombre y en contra tapa terminamos con 170 supongo que serán unas colonias no sé bueno espero que les haya gustado el pasando revista y la reseña les mando un beso enorme y nos vemos hasta la próxima adiós vamos a ver